Miento lo rico Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo que levanto cada noche para ti Y tú me destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Destellos de su... Miento lo limpia, nada queda entre los dos Tú me haces daño y de aquí ya no hay amor Yo que levanto cada noche para ti Y tú me destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Y ya estoy harto de luchar